Eh Primera vez que estoy jangueando en la disco triste Segunda vez que bailo con otra pero contigo en la mente Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho Es que borracho se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y hasta que nada de ti no me ayuda Si hubiera sabido que era la despedida Tuviera echarte más que el día Otro día que no sale el sol Mariguala pa' curar este dolor Pensando en que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrarme haces otro maricón Yo sé que no te es ilegal Caro, ni Gucci, ni Fenty Yo solo te ofrecía guaro Pasábamos chimba bailando caro Contigo yo era inmortal y mundial lo disparo Yo sigo esperando ese día en el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mi fantasía en el baño de la disco y que todo eso me rebote Peladito tú me conociste Qué huevue puta bebé que me hiciste Que ahora bebo y me pongo triste Si fumo creepy no me rigo de los chistes Sigue estrenando en el body Nunca te dije, sorry Tú me esperabas en el lobby Estaba pensando una barra pa' terminar el verso Me pongo testo y se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Que estas ganas de ti no me ayudas Hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho quema aquel día Baby, lo siento pero se me olvida Que ya no puedo llamarle suegra a la que fue familia algún día Nunca olvides el anillo que te regalé Te cuento de la regalía Tú no creías pero mírame Contado en la mionca que soñamos todos esos días Nunca pensé que este día llegaría Tengo el carro de mis sueños pero La silla derecha está vacía Él no sabe Que a ti te gusta musiquita de llamar de los domingos Todos saben Que yo te dediqué a la reina Y que si no fuera por mi culpa estaríamos chingando ahora mismo Buscando una excusa pa' irnos Tú y yo, baby, somos un himno No me da pena decir lo que se me olvida Que ahora soy tu ex Que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y estas ganas de ti no me ayudan Si hubieras sabido que era la despedida Tu hubieras hecho este amado que el día Tu dealer, baby My sack Con el fernix Dealer, baby ¡Bin!